Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Ventanilla Única que realizamos en la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, FEDE Quinta, y también con la presencia de la Cámara Aduanera de Chile y con dos de los grandes panelistas destacados, Iván Mateluna, presidente de FEDE Quinta, Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera de Chile. Muy bienvenidos, gusto de saludarlos y gracias por recibirnos aquí en estas dependencias, don Iván. Bueno, gracias a usted también por venir a hacer el programa a nuestra dependencia entre países de la Federación, y agradecerle también al Transporte de Giro que nos ha brindado sus oficinas para poder hacer este espacio. Mejoran las oficinas, que es muy bonita. Don Ramón, un gusto de saludarlos. Igualmente a ti, y muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá también con Iván, y creo que estamos dispuestos a poder hacer un buen programa, y sin duda alguna a cooperar con aquellas situaciones que son relevantes en nuestro comercio exterior. Gracias. Bueno, y tenemos bastante material, vamos a ir a comentar lo que fue la cena anual de la Confederación del Transporte Terrestre de Chile, donde se reunieron más de 400 personas, su presidente y los dirigentes locales hicieron amplias peticiones para mejorar la logística nacional. Partió el mes con el anuncio del CISEX, el Sistema Integrado de Comercio Exterior en Valparaíso, aunque cuando hablamos con algunos gremios todavía faltan muchos escalones para que se llegue a una ventanilla única. ¿Cómo va el tema de los puertos? ¿Han habido más saturaciones? ¿Siguen llegando paltas del extranjero? ¿Cómo está el SAG? Otro de los temas, y por qué no preguntarle también a los panelistas acerca de un tema que parece lejano, pero que va a golpear duro también en nuestro país, como es la guerra económica ya declarada entre China y Estados Unidos. Partamos por este tema internacional, don Iván, porque parece tan lejano, pero nosotros que somos líderes en apertura, ¿nos podrá golpear esto? Por lo que se ve sí, porque nosotros también tenemos hartos negocios con el Asia-Pacífico, y esta es una guerra declarada, me parece que si no miento de aranceles, ¿cierto? De la economía entre China y Estados Unidos, y las amenazas han sido fuertes. Estamos todos, bueno, en realidad todos los que trabajamos en el Comercio Exterior nos preocupamos, porque esto puede frenar el crecimiento de los países. Ya los ministros han estado haciendo declaraciones que hay que diversificar la canasta exportadora, buscar nuevos mercados, estaban buscando por África, pero al parecer que esto golpea de alguna manera, Ramón. Sí, golpea fuerte, sin duda alguna que en lo inmediato ha golpeado en los precios internacionales del cobre, y esa situación sin duda tiene un impacto directo en nuestra economía, porque somos bastante dependientes en estos momentos justamente de China, que es nuestro principal comprador de cobre. Entonces sí golpea, y además que golpea de otra manera, porque esta guerra que ha ido tomando y creciendo en declaraciones y en acciones, ha generado una inestabilidad, porque partieron con algunos productos que iban a ser, ¿no es cierto?, castigados arancelariamente provenientes de China hacia Estados Unidos, pero se ha ido diversificando la gama de productos, por lo tanto las ramas de la economía que se han visto involucradas, o que se pueden ver involucradas tanto al mediano o al largo plazo, es en el aire. Entonces quedan las personas que vamos ahí, realmente hasta qué punto en el corto, mediano o largo plazo nos va a perjudicar. Ojalá se vislumbren que, como dice el dicho, que no hay mal que por bien no venga, pero sí hay que tomar las precauciones, sí se ve delicada la situación, y sí esperemos que se pueda llegar a buen término. En Estados Unidos dicen que no veían desde los años de la década de los 50 un crecimiento en la economía, en la situación ocupacional, laboral, o sea, desde el punto de vista interno de Estados Unidos aparentemente les ha ido muy bien con esta situación, pero ¿hasta qué punto se puede generar esta situación, se puede sostener?, hay que verlo. Bueno, en nuestro país, yo uno pierde la cuenta, dicen que llevamos más de 64 tratados de comercio internacional firmados, debiéramos seguir en esta línea, recular, como se dice vulgarmente, ¿qué hacer, don Iván? Nosotros, cuando estuve en la reunión con el SAC, habló de 132 países con los cuales teníamos convenios internacionales. Eso lo dijo el director, su colocante, el SAC. Entonces, nosotros nos preocupamos un poco porque entendemos que esto, al subir los impuestos, obviamente que empieza a tener más problemas para entrar en esas mercaderías que se necesitan en los países. Personalmente, creo que a nosotros nos podría pegar mucho porque no tenemos manufactura nacional, normalmente traemos casi todo importado. En la exportación, obviamente, también es que exportan, le dan a subir los baranceles, esa parte yo mucho no la entiendo, de esa economía global, en cómo trabajan los exportadores o los importadores frente a una situación como esta. Lo que sí sé es que cuando se sube, la gente anda buscando lugares, yo me imagino ya que las manufacturas se van a ir a lugares donde realmente los baranceles son más baratos, para que la mano de obra no pueda encadecer más los costos. Es lo que por lo menos entiendo yo con respecto a este tema de esta guerra de aranceles, de subir los impuestos a las mercaderías que vienen de importación. Bueno, nosotros como usuarios, como beneficiarios de las importaciones sin arancel, ojalá que nunca se pongan aranceles, y que si en Estados Unidos los colocan les van a subir los productos allá, o los chinos van a tener los productos más caros de Estados Unidos, pero nosotros al parecer no estamos en medio de esa guerra ni con esas consecuencias. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos interesa mantener economías abiertas, aranceles bajos, porque nuestra competitividad está vinculada, ¿no es cierto?, a las materias primas como es el cobre, los recursos forestales, los recursos agropecuarios, la parte pesquera, etc., pero tenemos el potencial de poder negociar en mejores condiciones con economías desarrolladas, porque nuestra incidencia en el comercio mundial creo que es inferior al 1%, por lo tanto no es como negociar justamente Estados Unidos con China, que son mucho más sensibles, tienen mucho más intereses creados, pero nosotros somos realmente muy pequeñitos en comparación con el movimiento mundial, con el comercio mundial, por lo tanto sí hemos logrado hacer muy buenos tratados, sí hemos logrado tener una economía relativamente abierta que nos permite tener costos reales, que nos permite recibir mercancías a costos baratos, que nos permiten poder desarrollar y potenciar aquellas áreas en las que somos competitivos, como el área, ¿no es cierto?, que potencia el SAC, Chile potencia alimenticia, o sea, desarrollar los productos y alimentar al mercado. Ahora un round crucial se va a dar aquí en Chile con el APEC, este foro del Asia-Pacífico donde están todas las economías del Pacífico, pero también van a venir Rusia, China y Estados Unidos que son del APEC y otras naciones, se van a ver la cara aquí, Chile va a tener que moderar, tema que yo creo que va a ser obligado que va a salir. Y Valparaíso va a ser sede de los ministros de economía de los países que están en el APEC. Es importante y lo más relevante de APEC y el gran plus que tiene es que todas las vinculaciones que realizan esta economía son de buena voluntad, no son vinculantes, por lo tanto todos los acuerdos que logran son porque realmente están potenciando el desarrollo mutuo, pero no hay un tratado, un acuerdo firmado formalmente que obligue a las partes de cumplirlos, sino que es un sistema que ha ido funcionando en función de esto, de acuerdos que no son vinculantes y que lo que propenden es justamente el desarrollo de estas economías. Bueno, hacemos una pausa y vamos a seguir entonces luego con las repercusiones de los anuncios de la cena anual del transporte de carga por carretera. Estuvimos ahí realmente espectacular, la convocatoria e hicieron varias solicitudes, peticiones, que ahí le iremos a preguntar la opinión a nuestros panelistas. Una pausa y regresamos. Que se aplique la ley antiterrorista, que los juicios por estos temas, los jueces no sean del mismo lugar, sino que vayan a hacer el juicio a otra región para no ser amenazados. La exigencia de que se pague a las empresas antes de 30 días, oferta de la ministra. Dice que viene el registro de vehículos y otros anuncios en lo que fue la cena anual de los transportistas terrestres o camioneros. Don Iván, bien contundente y buena convocatoria de la reunión. Sí, bueno, agradecer también a la Confederación Nacional por este evento. La verdad que estuvo a la altura de lo que se pretendía y hemos visto que el esfuerzo que se hizo fue verdaderamente titánico. Y los anuncios de haber tenido, no es la menor tener dos ministros en la cena, tuvimos al director sobre un ante el SAC, porque todavía no es director que es Oscar Camacho. Y pienso que los anuncios que entregó la ministra, si bien es cierto, fueron bien aplaudidos, esperamos que se concreten. Porque uno, normalmente las cosas se dicen y a veces no se hacen. ¿Cuántos años esperan ya el registro nacional de convocatoria? Debemos tener, desde que lloro, que soy gremio, que estamos escuchando de que hay un registro nacional. ¿Y se hizo en 1870? A ver, lo que sí podemos decir es que hemos visto la voluntad. Y creo que eso fue la voluntad de los gobiernos en avanzar en temas que para nosotros son relevantes y importantes. Tener registros, saber quiénes somos, cuántos somos, los camiones que circulan, cuáles son los que están vigentes, los que no están vigentes. Eso es súper importante y saber que el que está anotado en el registro es un transportista, porque hoy día hay transportistas de papel, no tienen camiones y sin embargo hacen la labor de un transportista. ¿Y eso distorsiona el mercado totalmente? Totalmente, totalmente. Entonces ahí hay un tema que sería muy bueno, a través de este registro, poderlo seleccionar. Pues si estos sí, estos no. Y los que corresponden, pues sí, porque creo que yo miraba hoy día el registro nacional del transporte público. Porque sé que ahí usted coloca la patente y sabe si el vehículo está vigente o no está vigente. Si puede funcionar como transporte público o escolar o si no puede funcionar. Sabe si se dio de baja o no se dio de baja, si anda con sus documentos al día. Lo sabe todo en esos registros y eso es súper importante. Y creo que nosotros lo necesitamos de forma urgente, porque para profesionalizar el transporte hoy día tenemos que realmente llegar a tener un registro único de todos los transportistas que hoy día ejercemos en la actividad. ¿Qué le parece, don Ramón? Interesante, súper interesante. Bueno, felicitar sin duda a algunos de los transportistas, porque sin duda tuvieron una muy buena convocatoria y eso es importante. Habla bien de ustedes en el sentido de que si llegaron dos ministros a este encuentro, habla muy bien, ¿no es cierto? Quiere decir que están haciendo bien las cosas o que están utilizando herramientas válidas y consecuentes para poder ir avanzando en el tiempo. Uno era el ministro de Agricultura y el presidente Sergio Pérez contó una anécdota. Cuando hoy iban haciendo la protesta con los camiones incendiados hacia La Moneda, iba pasando, cuando, bueno, no era ministro en ese momento, el señor Walker y él se bajó y los fue a saludar y les dio su apoyo. Así que esto que parece que los políticos no apoyan las verdaderas causas, no están así. Y lo otro en relación al registro único me parece súper interesante, sobre todo en comercio exterior, porque cada vez más las cadenas logísticas necesitan trazabilidad, necesitan seguridad, certeza y poder saber en cada etapa del trayecto, ¿no es cierto?, qué camión lo hizo, qué persona, la individualización, etc. Eso también permite en la práctica... Y los robos, pues, ah, sin duda alguna. Yo creo que eso influye. Sin duda alguna. Y también, pero le da mucho más agilidad al sistema, porque en la medida que es, que tiene una trazabilidad y una verificación de, ¿no es cierto?, este registro, permite una mayor seguridad a todos, a todas las cadenas. Es beneficioso para todos. En cuanto a este pago que se anunció antes de 30 días, ¿tengo entendido que eso también avanza o está en espera? No, está avanzando. El ministro de Economía se reunió con los directores de la confederación y se supone que hay mesas de trabajo que se están realizando para ver cuál es el mejor producto que pueda salir. Sentimos que es una vergüenza en Chile que hoy día a una mini empresa le estén pagando a veces 60, 90 días y 120 días también. Inclusive algunos proveedores ni siquiera pagan, algunos clientes ni siquiera pagan. ¿Y eso sería además del sector público para privados también? Mire, lo que yo tengo entendido es que lo está reclamando para las pequeñas empresas la Confederación Nacional de Transporte de Cargas, pero para las pymes, para todas las pymes. Pero me refiero a los pagadores, a los que pagan el cheque. ¿Es para las empresas públicas que pagan o también para las privadas? Bueno, yo creo que si sale una ley tiene que ser para todos, pues tiene que ser el primer pagador. Sí, porque hay empresas, tengo entendido, a veces me han contado retail, por ejemplo, que pagan a 90 días o más. Claro, pero es que es un trato con particulares y a veces, inclusive en los contratos que se hacen, ellos colocan la cláusula del tiempo en que pagan. Yo, si soy pyme, obviamente a mí eso no me va a servir. Si estas empresas que tengan más espaldas, más grandes, obviamente que ellos lo hacen. Los retail normalmente lo hacen en empresas gigantescas, no lo hacemos unos pequeños transportistas. Y los que colaboramos, por lo menos empresarios que nos da la carga a nosotros, que nos conviene esa carga, nos paga a veces 30, 40, 50 días. ¿Esto evitaría, por ejemplo, endeudamiento extra de su sector? ¿Pedir préstamos a corto plazo? Hoy día casi todos trabajamos con préstamos y con facturas, con factory, porque no nos da el tiempo para seguir esperando ese dinero para poder seguir produciendo. Por lo tanto, la gran mayoría trabaja con factory y muchas veces cuando no nos pagan tenemos que ir a unir al banco, para que la banca nos peste plata, para poder pagarle a los que realmente nosotros les debemos. Entonces yo siento que si esto realmente se va a hacer a 30 días y se puede hacer como ley, porque si no es una ley no va a servir de nada, yo creo que nos favorecería enormemente. O sea, es vital esto. Para la vida de las pequeñas y medianas empresas sí. Yo creo que es una muy buena iniciativa que está empujando la Confederación a través del Ministerio de Economía y agradecer también al Ministro que se ha sentado a la mesa a ver esta problemática. Por eso digo que hay voluntad del gobierno. Por lo menos en ese sentido. Voluntad política, como le decimos. Que a veces no existe. Sí, sí, tiene razón. Y yo creo que es bueno. Es bueno esto que pase, porque no nos favorece solamente a los camioneros, les favorece a todas las pequeñas y medianas empresas que hoy día trabajan en cualquier cosa o venta que tengan y yo creo que tienen que ser para todo el país y para toda la gente. ¿Don Ramón? No, interesante. Sería bueno. No obstante eso, hay un comentario importante. Hay una situación como inversamente proporcional. A veces el cliente, mientras más grande es, más se demora en pagar. O sea, más plazo se toma. Sí sería muy oportuno y bueno para las pequeñas y medianas empresas o pequeñas empresas porque sí, claro, tienen un flujo de caja mucho más limitado. Pero, no obstante eso, todos sabemos que en definitiva lo que impera es el mercado. Y no obstante, cada cual tiene las herramientas para poderse desempeñar. Esto sería una ayuda interesante. Muy buena. Pero es un aliciente para poder tratar de regular y de poder compensar un poco equitativamente entre el pequeño y mediano, entre el grande y el pequeño empresario. ¿Alguno de los otros temas que se tocaron gravitantes, don Iván, en su juicio? Bien, nosotros lo que estuvimos empujando también a través del servicio de rígula ganadero era del que funcionara 24-7, que lo habíamos conversado anteriormente, pero seguimos en mesas de trabajo, vamos con la segunda o tercera mesa. En realidad constituida realmente la segunda mesa porque la primera fue el puntapié inicial cuando estuvimos en San Antonio de pedirle al SAC que trabajara 24-7 en la importación y en la exportación. ¿Qué dijo? Porque usted me hizo una pregunta a través de las paltas. Y verdaderamente eran paltas. ¿Y eran paltas? Eran paltas de importación. ¿Eran paltas de extranjera? Correcto. Y yo tengo entendido que sigue porque ahora incluso en los supermercados uno le explica, ¿no? Esta paltas no es la chilena, está madura más rápido, es decir, están llegando paltas del exterior. Claro. Lo que sí, ahí hay un tema, cuando una paltas viene de importación o de exportación, normalmente trabajan con un contenedorio con atmósfera controlada. Entonces, mientras usted no le cambia la atmósfera, la paltas no va a madurar. O sea que el SAC no debería insumir tanto tiempo en revisar. No debería, no debería, porque ese es un costo adicional que tiene el importador, porque un contenedor enchufado en un puerto, la cantidad de dólares que cobran por cada uno y por día es sumamente grande. Interesante el tema, porque si uno va a enviar paltas, si la envía con alguna peste y todo, cierra un mercado. Pero si nos mandan paltas o cualquier producto con algún contaminante o algún insecto, también es grave, es decir. Pero nosotros no cuestionamos el profesionalismo de la gente del SAC. Creemos que ha sido una institución que tiene renombre internacional, por lo tanto eso no lo podemos dejar de lado y sí podemos dar fianza y adiós. Lo que nosotros hablamos normalmente y que nos criticamos es la forma de operar que tiene, que es totalmente distinto porque es un carril diferente. Porque si tiene buenos profesionales, pero operan mal, obviamente que nos va a complicar en la cadena del comercio exterior. Y que trabajen los 7 días de la semana y 24 horas. Y nosotros lo que estamos pidiendo es justamente que den atención como en los aeropuertos y como en los pasos fronterizos. No estamos pidiendo nada que no se haga hoy en día. O sea, el servicio hoy en día trabaja de esa forma. Por lo tanto creemos que hay que darle la importancia que se merece el comercio exterior, hay que darle la importancia que se merece la fruta o cualquier producto que exporte Chile y de ese tratado como corresponde. Y sentimos que en ese sentido el sal no ha estado a la altura de lo que ha crecido como es exterior. Y por eso queremos ir empujando porque tal vez ese es un tema solamente para el exportador, que es un problema de él. Pero insistitamente no golpea a nosotros porque somos los que transportamos sus cargas y los que esperamos de un día para otro muchas veces en los puertos para que venga un fiscalizador a mirar un sello a veces. Ni siquiera abrir la mercadería y revisarlo, sino a verificar que el sello corresponde. Oigan, el lanzamiento del CISEX en Valparaíso, y había tres ministros y hicieron los anuncios, pero al hablar con los representantes de los gremios, llámese Cámara de Guanera, Cámara de Comercio, etc., ellos decían que esto es solo el inicio porque todavía ni el SAG, ni el Servicio de Salud y otros dos organismos que ya no recuerdo mencionar, no se han sumado a esta plataforma logística y tampoco todos tienen el hecho de que trabajen siete días a la semana, las 24 horas, como lo hacen ustedes o como lo hacen los agentes de aduana. La situación puntual que se está mencionando acá es una solicitud práctica que se hizo al SAC de poder trabajar 24-7. Esto fue avanzando en función de las necesidades, pero había dos cosas que eran súper puntuales. El Servicio Agrícola y Ganadero no tiene incorporado en su presupuesto anual el 24-7. Por lo tanto, en este momento solamente podían trabajar en ese sistema con los dineros que tenían, ¿no es cierto?, de los recursos que ya habían sido del año anterior. Sí podían este año considerarlo para el presupuesto del próximo. No sé si lo habrán hecho, pero era lo que se conversó. Y sin duda alguna que para poderlo integrar tiene que haber cambio en una legislación que les permita poder incorporar ese sistema de trabajo cosa de que se asimile en forma permanente. Ahora, las necesidades, lo que se ve en comercio exterior es justamente estar a la altura. Oiga, me acordé de algo. ¿Se acuerdan ustedes, señores, cuando los parlamentarios en menos de 24 horas votaron para que se les aumentara su sueldo? ¿Por qué no se puede hacer eso con otras cosas como esta y vamos a esperar hasta el próximo año? Eso es lo que indigna. Porque con tantas cosas que en este país se hacen tan ágiles y todo funciona cuando ven el billete que les va a quedar a ellos. Pero cuando piensan en el bien del país, en el bien de los demás, no discutamos los años, no hay presupuestos. Esas son medidas administrativas que alguien tiene que tomar. Claro, cuesta mucho porque tienen que generar mucha sinergia, ¿no es cierto?, tienen que colocarse de acuerdo todos. En algunas cosas, tal cual como tú lo mencionas, sí, no tienen ningún problema para poderse poner de acuerdo. Eso es claro. Sin embargo, esta situación generaba esto, ponerse de acuerdo para poder incorporarlo en el presupuesto y ponerse una cosa de incorporarlo en el presupuesto y otra cosa es, por ley, modificarlo de manera tal que se funcione en esto. Ahora, las tendencias del comercio exterior, sin duda alguna, significan que nuestro comercio exterior de aquí a 20 años más debiera por lo menos duplicarse o triplicarse. Por lo tanto, es momento ya de estar a la altura para poder ser capaces de poder cumplir con los requerimientos que vamos a tener del exterior, tanto de mercancías que puedan ser exportadas, como mercancías que puedan ingresar, e incluso mercancías que puedan pasar por Chile en tránsito, ya sea de Argentina o de aquí para allá o de Brasil, no sé, podría darse esa situación. Entonces, es vital poder desarrollar eso. Hace poco tiempo atrás, el gerente general de Campor, hizo un comentario que, mira, los puertos no están colapsados. Lo que está colapsado es el sistema operativo, las rutas, las carreteras que permiten el acceso a los puertos y que, por lo tanto, limitan la acción de las gestiones y la operatividad. Y, lógicamente, ahí trataban de potenciar, sin duda alguna, la presencia del tren como una alternativa para poder descongestionar. Pero son alternativas, son cosas que se están viendo. Sí, creo que hay harto por trabajar en el sentido práctico. Una cosa es la exportación, que es nuestra principal fuente y sustento. Un país o exporta... ¿Cómo es? Claro. O la otra alternativa es el turismo, pero nuestra principal fuente es la exportación. Por lo tanto, necesitamos poder potenciar eso y, como contrapartida, no dejar de lado lo que es la importación. Porque en la importación el SAC también participa y también se generan, en algunos casos, algunos atochamientos, como lo que se habló de la palta, que fue una situación puntual, una situación que también es esporádica, es una situación de mercado, ¿no es cierto? Subió el precio de la palta acá y, por lo tanto, se hacía más barato traer, para el consumo del mercado interno, traer palta importada. Pero esos son procesos que también hay que poderlo optimizar y desatochar. STI tenía una cantidad importante de contenedores que mencionaba que en el día podía ser 40 contenedores, en la tarde, o en el segundo turno, 40 más cuando trabajaban los dos turnos, hasta las 11 de la noche, pero como el SAC trabajaba hasta las 8, podía ser solamente 20 más y se le estaban juntando. Lo que tengo entendido es que, aparentemente, ahí no hay un cobro, pero sí hay plazos y situaciones comerciales que, lógicamente, implican que si alguien importa y no puede llegar oportunamente, teniendo la carga en el puerto, le genera un costo de oportunidad. O sea, es posible que estas personas puedan llegar cuando las palta, ¿no es cierto?, le generan mayores costes o cuando el mercado haya bajado el precio y ahí... ¿Qué opina usted? No se vaya. Seguimos con esta candente discusión aquí en Ventanilla Única. Llegando las paltas de otros mercados a nuestro mercado, hay que tener cuidado porque no todas las paltas son iguales, pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que cuando falta un producto aquí en Chile, como tenemos esta apertura, podemos traer el producto. Pasó con el gas natural. Recuerde usted que Argentina nos cortó el gas natural. Así de fuerte. Y Chile salió adelante, compró gas más caro en otros lugares, allá en Centroamérica, lo traen en barco, llegan a Quintero y alimentan y algún día le vendimos gas natural a Argentina, lo que es toda una proeza. Así que en esto de los mercados hay que andarse con mucha rapidez, no estar esperando un año para otro, que falta presupuesto, que mi abuelita no, que no sé qué. Y volvamos al tema del STI de las 24 horas. Del SAC. Nosotros sentimos que, yo no sé si Ramón estuvo en toda la reunión o me faltó alguna, porque hay dos cosas que se dejaron en el acta, en la primera reunión, de que si el presupuesto que tiene hoy día el SAC, que le entrega el gobierno, no alcanzaba, el que se iba a hacer cargo de eso para poder habilitar, era el terminal portuario. Sí, claro. Por lo tanto, cuando él termina el portuario y decide y le dice que no hay ningún problema para que le habilite, nosotros lo que le dijimos es que no queríamos el modelo de habilitación, que es el que existe hoy día. Queríamos que el modelo fuera 24-7 a través del Estado de Chile o del gobierno de turno que pudiera colocar los recursos. Porque eso de habilitar, mañana puede ser un X o un Z y la verdad es que eso se diluye en el tiempo. Y ese modelo ya no funcionó hoy día. Porque cuando alguien no habilita, el camión quiere igual para el otro día. El cambio, si yo llego y el modelo cambia y los sistemas nos ayudan, yo siento que ahí hay un tema que hay que manejar mejor. Y yo veo que hoy día el SAC, que nos ha cambiado a los funcionarios en todas las reuniones, nos ha ido la misma persona, no habla... ¿Y cómo le informan entonces a los jefes que debiera haber coherencia a una sola persona que vaya siempre? Correcto, correcto. Y que tome nota, se empape del asunto y no estén mandando ahí dispersándolos. Claro, lo que pasa es que uno se escuchó que estaba de vacaciones, recién estaba viajando, al final le mandaron a otro niño ahí que estuvo conversando con nosotros que no entendió muy bien el tema y nos cambió el discurso. Entonces le dijimos, no, este no es el discurso, esto es lo que acordamos y es para donde queremos avanzar. Es un modelo sin habilidad. Yo no soy técnico, pero yo creo que aquí hay dos chiles. Un chile que quiere trabajar 24-7, estar atento siempre si llega un barco, si hay una emergencia, que la mercadería fluya, llegue para la Navidad, para las fechas, para que estemos bien abastecidos, que nuestros productos que estamos vendiendo, la pobre gente, los agricultores pequeños a veces que esfuerzan y mandan a su producción, no le quede parada y se le echa a perder la espalda. Queremos un país que sea 24-7 y otros flojos quieren un país que no sea 24-7. Eso es lo que yo me hago la impresión. Está bien. Me gusta que se indignen porque siento la misma indignación cuando alguien me cambia el discurso después de lo que hemos conversado. Lo que sí podemos decir abiertamente es que nosotros no vamos a aceptar un modelo distinto al que hemos propuesto. No lo vamos a aceptar. O sea, 24-7, 24-7, 24-7. De impo y de expo. No hay ningún otro discurso aquí y nadie más va a decir otra cosa que no sea la que ella ya moneda. ¿Cómo funcionan las minas? ¿La gran minería de Chile? ¿Paran las minas? ¿Paran los domingos las minas? No. Yo sé que trabajan de continuo. De continuo. Pero mire, si a lo mejor con una buena organización y un buen modelo y un buen sistema ni siquiera es necesario que estén todos 24-7 ni todo el año, pero sí que estén atentos y disponibles a la solicitud de alguien o de algún cliente que lleve con su mercadería. Esto no es posible que hoy día en San Antonio o en Valparaíso los contenedores porque no hay SAC estén esperando para que un importador pueda vender su producto. Eso no puede ser. O sea, yo insisto, si hay 300 con esos contenedores den turnos para los contenedores, coloquen la gente adecuada, trabajen como corresponde. Yo siento que hoy día lamentablemente el SAC no está a la altura operacionalmente. No estoy diciendo que sean malos especialistas, son muy buenos especialistas, pero sí insisto, tienen un problema grave de la operatividad y eso hay que marcarlo. Nosotros lo marcamos con dos manifestaciones en San Antonio y se va a venir hoy día una manifestación que va a ser mucho más fuerte porque la verdad que no va a aceptar que el SAC hoy día va a ir a pasear la solicitud que tienen hoy día los transportistas porque si era su ex que la asociación de exportadores debiera haber estado metido de lleno en este tema ni siquiera yo no entiendo cómo a su ex y verdad que siento una indignación con ellos porque no puedo entender que siendo los exportadores los mejores los principales beneficiados de esto no hayan puesto cartas en el asunto. Nosotros fuimos a hablar con ellos antes de que fuera la primera amulización en San Antonio. Fuimos a hablar con el asociación de Miguel Canala y un señor no me recuerdo el otro nombre pero las dos personas estaban Ronald Baun yo los nombro con nombre y apellido porque estuvimos en la silla sentados con ellos y lo único fue tomarse una tacita de té y un café porque no hicieron nada yo no entiendo por qué no hacen nada cuando supuestamente son sus socios Ronald Baun era un gran líder luchaba por estas cosas y una de sus metas era esa. Ok, yo digo responsablemente porque estuve sentado a la mesa con ellos le explicamos la situación la problemática y lamentablemente nos dimos cuenta que ni siquiera le dieron la solicitud al SAC para reunirnos con el director nacional. Bueno, don Ronald menos conferencia y recorrer el país y abocarse al tema que interesa don Ramón ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que a ver, lo que dice Iván es claro o sea la tendencia reitero es 24-7 y ya sea en el corto, mediano o largo plazo tenemos que llegar a eso y lo que se está haciendo es trabajar ahora porque como mencionaba en 20 años el flujo de comercio exterior va a ser súper grande y lo que mencionó al comienzo Iván si no estuve en las reuniones sí claro que estuve en las reuniones y está clara la situación o sea hubo un cambio en relación a la primera convocatoria lo que se pidió claramente a la segunda porque evidentemente conversó el SAC y vieron su disponibilidad y sus gestiones ahora hay situaciones prácticas operativas que requieren ciertas condiciones específicas y que a veces o en este caso puntual a veces los mismos operadores o terminales portuarios no tienen la infraestructura para poder dar agilidad por ejemplo si el SAC tuviera 100 personas y quisiera poner 100 funcionarios a hacer 100 inspecciones de contenedores en este momento por ejemplo el STI no tendría la capacidad física para poder hacer un mayor volumen ¿por qué? porque requiere el contenedor y el tipo de producto posicionarse en una superficie específica y tener ciertas condiciones específicas para poder hacer la operación de la inspección lo mismo pasa cuando uno hace un contenedor que le detectan un bichito lo tienen que fumigar ese contenedor solamente por ejemplo si por opera se lo llevan arriba el contenedor tiene que estar sellado no puede tener no sé cuántos metros 10 metros para allá o 3 metros para acá para acá entonces ocupa todo un área para poder solamente tener fumigado un contenedor hay infraestructura paralela ahora la situación del 24-7 que debiera estar operativo siempre sí me parece correcto y lo que más se ha hablado es la situación de poder tener una infraestructura logística lo que estamos trabajando en los puertos las comunidades marítimo portuarias tanto en San Antonio como en Valparaíso es una coordinación bien de manera tal de que cada uno de los integrantes pueda optimizar sus recursos porque evidentemente el SAC podría trabajar 24-7 pero si le va a llegar un camión lógicamente pone un funcionario pero si la coordinación sabemos que van a haber un flujo de camiones suficiente para tener 2, 3 o 4 o los funcionarios que se necesiten lógicamente que se justifica porque está coordinado que le pregunte el SAC a los bomberos ese es un caso ¿cómo pagaba un incendio? claro porque los bomberos están ahí no están todos los 100 bomberos en la bomba están en sus casas en distintos lugares y bueno hay un incendio dos incendios llaman pero si viene una emergencia desde que era chico esto yo hace como 60 años suena una alarma general una señal y todos los bomberos saben lo que tienen que hacer están preparados llegan actúan y son eficientes y son capos en la materia ¿por qué no lo pueden hacer así otros organismos? se preparan para atender una eventualidad con planes de emergencia no tienen para qué estar los 100 pericos metidos ahí en la oficina nosotros nosotros que hemos visto ahora el proceso y nos hemos involucrado un poco más en cómo funciona no puedo entender insisto de que haya contenedores de importación que estén 15, 20 días 30 días dentro de terminar porque el SAC no los atiende yo eso no lo logro entender primero porque aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea ese día que conversó el señor del SAC tenía 300 contenedores sin inspección que estaba diciendo STI por lo tanto yo creo que esa mercadería mientras más tiempo está cuando sale el mercado sale con más costo porque la persona que los trajo tiene un ítem de ganancia y va a decir no, usted aparte que hoy día va a costar 100 pesos hoy día va a costar 150 pesos porque el tiempo que estuvo dentro del puerto no me permite hoy día vender los precios que le atende mire, déjeme decir plop hacemos una pausa y continuamos y seguimos en el sueño de la ventanilla única ojalá ya no más trámites ni papeleo 24-7 trabajando el país todo ágil y dinámico pero hay palabras atroces como The Moorash ¿qué es eso don Iván que usted menciona? voy a dar el pase a nuestros señores de la Cámara de Valera que son los que normalmente el The Moorash es un concepto que ocupan las compañías navieras y es un concepto y un plazo cuando un contenedor que se contrata en el exterior un flete ya sea de carga que viene de importación o cuando se vende un flete de carga que va hacia el exterior el contenedor tiene un plazo o sea la nave hace el trayecto pero el contenedor desde que llega a puerto tiene un plazo para que el destinatario lo retire descargue ese contenedor haga todas sus operaciones y lo devuelva vacío a depósito cuando ese plazo es excedido las compañías navieras cuando usted lo devuelve fuera de ese plazo le cobran ¿cuánto más o menos? APP 70 dólares diarios o sea 3 días serían 210 dólares ahora ¿cuál es la situación? hay contenedores que les dan 3 5 10 15 días es relativo ¿y si no es culpa del que transporta y está este problema por ejemplo del SAC o de otros servicios que hacen la demora ¿se considera eso? claro los plazos empiezan a correr yo te digo por ejemplo la vez que hubo el gran paro en San Antonio que fue dramático muchos contenedores quedaron en piso porque no se podían retirar que fueron claro que fue de San Antonio de los portuarios el paro anterior el paro anterior nosotros también hacemos paro pero eso fue de los portuarios sí sí claro fue en el CTI y fue el paro ahí ese paro de 30 días correcto en plena temporada de fruta esos contenedores quedaron ahí y no se retiraron hasta hasta X plazo no sé se levantó el paro y se entregaron los contenedores esos contenedores en muchos casos a las personas que retiraron esos contenedores y después los devolvieron les cobraron de murras sin ser culpable correcto pero ninguno era culpable porque los que tenían contenedores que eran RIFER y que tenían que estar conectados a las luminarias también tienen que haber pagado costos enormes los contenedores que eran de exportación pasan muchas de esto me ha llamado la atención esto que usted está diciendo Iván que de repente un contenedor que viene con un producto agrícola que tiene que esperar 3, 4, 5, 7 días dicho usted y esto pasa solamente con el SAG mire lo que quiero corregir justamente cuando hablé de los tiempos de espera son contenedores que Cernapesca también debe inspeccionar Servicio Nacional de Pesca correcto hay contenedores que llevan 30 días en los puertos esperando que termine el tema del proceso de Cernapesca la verdad es que yo creo que el señor Espejo debería saber mejor cómo funciona el tema porque también debe hacer también importación de mercaderías que tienen que pasar por ese servicio que también me parece que es del Estado entonces yo no puedo entender mucho que tanto tiempo se demoren en ese proceso hay un tema pero me está esperando que su mercadería se la pueda liberar y ese tiempo que el contenedor está obviamente que ya caen de murras solamente estando dentro del puerto ¿Usted ha pagado de murras? Yo he pagado de murras y a mí me cobraron 70 mil el cliente me descontó 70 mil pesos diarios 70 mil pesos no 70 dólares 70 mil pesos diarios me descontó por lo tanto cuando uno mira eso han habido facturas aquí de transportistas que le han cobrado más de 12 millones de pesos en de murras por un contenedor cuando no ha sido sacado en el tiempo porque a veces cuando nosotros queremos trabajar a veces dejamos un contenedor almacenado en un depósito se nos olvidó sacarlo y nadie nos avisa ¿Oye, no existe una instancia judicial un juez un árbitro alguien que dirima estos temas? Se necesita una persona que ponga reglamentos nosotros lo estamos pidiendo hace mucho tiempo el reglamento del interfaz terrestre ¿cierto? porque necesitamos que alguien realmente pueda dirimir esto porque el naviero a unos clientes le da una cantidad de días a otros clientes otra cantidad de días porque ver el peso del cliente primero la espalda que tiene y le da día a cada uno normalmente lo que más tiempo son los pequeños porque eso le da lo menos tiempo posible entonces yo creo que aquí hay que regular de una manera distinta y no puede un navio tener tres días el otro cuatro días el otro quince el otro diez o sea yo creo que hay que uniformar y en ese sentido necesitamos una autoridad que llame a estos señores esto es la forma en que vamos a trabajar ¿qué les parece a ustedes? ¿sirven los dios? ¿sirven los quince? no sé uniforman y para eso se necesita un reglamento porque sentimos creemos que hoy día en Chile el comercio exterior no ha sido regulado como corresponde nosotros le preguntábamos el otro día a la ministra de transporte si acaso ellos regulaban el tema del transporte naviero si el transporte deberían ser ellos me dijo que sí pero resulta que el naviero ni siquiera se sienta en las mesas a conversar hoy día hay una institución que se llama La Campor que tampoco están todos los navieros donde hay gente que también estuvimos con ellos conversando les explicamos la problemática nuestra cuando un naviero guarda contenedores en un depósito y no tiene el depósito la infraestructura necesaria para recibir la cantidad de contenedores que llegan obviamente los tiempos de espera ¿los comemos quién? nosotros los transportistas y nuestros conductores todo lo que estamos haciendo hoy día con respecto al SAC con respecto a los depósitos de contenedores con respecto a los terminales portuarios va única y exclusivamente en que nuestro condado tenga mejor calidad de vida y eso lo hemos golpeado en todas las mesas lo hemos dicho en todo lugar y lo seguimos diciendo porque estamos perdiendo muchos conductores en la industria de transporte única y exclusivamente porque esta gente que es externa a nosotros que está haciendo un tremendo negocio está dirigiendo nuestra industria nuestra fuente laboral entonces yo creo que esto llega un momento en que usted dice ok, hasta aquí nomás llegamos empecemos a ordenar la casa porque yo siempre he dicho que el escudo nacional dice por la razón o la fuerza porque los buenos negocios todos tienen que ganar yo creo que aquí hay abuso de posición dominante de algunos actores en la cadena del comienzo exterior y lo voy a nombrar abiertamente que es el naviero porque el naviero no solamente coloca la música sino también él dice quienes van a tocar los instrumentos y yo creo que hoy día nosotros no vamos a tocar los instrumentos que tú querés vamos a hacer las cosas como creemos que se deben hacer quién va a ser la autoridad que se va a poner en la brecha para que esto salga en este sentido en la reunión con el intendente que iba a mediar el intendente medió tuvimos la reunión con él y llegó Campor pero el presidente o el gerente de Campor no tiene la facultad de tomar determinaciones por lo tanto quedamos otra vez con una muralla nosotros le fuimos a explicar porque este nuevo gerente que tiene la Campor es nuevo y lo entendía mucho el tema marítimo portuario pero si se está empeñando muy rápidamente de la problemática pero tuvo buena voluntad tuvo buena voluntad y nosotros aceptamos esa buena voluntad y firmamos una reunión con el gerente de la Campor y él también tuvo la voluntad de decirnos miren denos 15 días para solucionar el problema que tienen hoy día ustedes con los depósitos con el tema va una semana nos queda una semana más y él nos va a llamar y nos va a sentar seguramente estas son las soluciones que hay estas son las que creemos que se puede hacer y nosotros analizaremos y veremos si realmente es factible volveremos nuevamente a la cual intendente y le diremos mire usted es la autoridad regional a este acuerdo se llegó porque la Quinta Región está parada de pie frente a estos temas nosotros como Federación de Biocamines de la Quinta Región no vamos a dejar pasar ninguna cosa hoy día porque ya estamos cansados de metas de trabajo y creemos que este tiempo va a dar soluciones ¿quién las va a dar? el que le corresponde darlas que las dé nosotros lamentablemente no podemos seguir hoy día esperando que esto se siga alargando con mesas interminables de trabajo que nunca hemos llegado a buen puerto y hoy día nosotros creemos que el camión se va a ir con toda la carga llena o sí o sí nos va a mandar a media vamos a mandar completito cargado porque creo que eso es lo que nos compete y darle la generalidad de vida que merecen nuestros conductores conclusión don Ramón bueno yo creo que las mesas son necesarias son necesarias en el sentido que van aunando esfuerzos de la cadena de todos los partícipes porque cada cual tiene su propia problemática su propia realidad en la medida que un partícipe manifiesta sus problemas y el resto de la cadena se sensibiliza y puede ser colaborativo porque el éxito de él es el éxito de todos es bueno tiene que seguir es una muy buena situación ahora la situación que plantea Iván sin duda alguna es delicada y específica porque la concentración que se está dando cada vez van a llegar naves de mayor volumen con mayor cantidad de contenedores por lo tanto va a significar atoches porque van a va a llegar muy atomizada la carga en grandes naves por lo tanto el efecto y la capacidad de retiro tanto como el acopio de la carga para poder embarcar sin duda que va a significar en la práctica atoches porque cada vez son más grandes las naves y va a significar pero eso que tú dices tiene razón hasta cierto punto porque hoy día nosotros sacamos los contenedores de un directo de un despacho directo de ferido por consecuencia nos dan una secuencia y nosotros vamos a tenerlo a la hora que nos manda por lo tanto si el hombre trae 3.000 contenedores tendrá que dar 3.000 secuencias o 3.000 horarios entonces sería un gran problema el problema es la congestión que se utiliza es la falta de espacio que no tienen los terminales portuarios y lo digo por Valparais especialmente ni siquiera por San Antonio porque en San Antonio yo pienso que están mal utilizados los espacios que es distinto porque tienen estrellas de respaldo y muchas estrellas de respaldo que hoy día tienen una capacidad ociosa que ellos pueden ocupar de hecho la ida de la MSC a San Antonio fue única y exclusivamente porque el terminal pacífico no los pudo atender en la cantidad de movimientos por nadie que querían ellos no se fueron por mal servicio se fue al revés fue porque realmente necesitaban mucho más movimiento y no se pudieron hacer y esa es la realidad entonces lamentablemente cuando un navío se cambia de un lugar a otro lo que produce es congestión en el puerto que se va porque hay un mal modelo con respecto a este tema nos están pidiendo hoy día un tema de agendamiento pero hay que cambiar el modelo yo insisto no estoy en contra de una SEAL no estoy en contra de lo que se ha hecho creo que todo es perfectible y nosotros también hemos la voluntad si el problema que hay aquí es que en los acuerdos que tomamos después no se cumplen y nosotros sentimos que ya basta de decir hoy día que esto va a ser blanco cuando después lo pintan plomo porque el plomo no nos va a servir o es blanco o es negro y es mejor decir la verdad y yo siento que eso ha faltado ha faltado transparencia entre todos los actores como es exterior y lo estamos hoy día no exigiendo sino que lo estamos pidiendo con voluntad no hemos hecho ninguna cosa nosotros ni vamos a hacer mientras no terminen las negociaciones y las mesas de trabajo que hemos planteado pero tenemos un plazo dado y ese plazo lo tenemos agotado nosotros no lo hemos hablado públicamente pero si lo tenemos agotado como federación y mientras eso dure nosotros vamos a estar dispuestos al diálogo y dispuestos a los acuerdos que se pueden lograr Temazo ah bueno aquí en Ventanilla Única nuestro sueño es llegar a lo ideal y estamos en medio de esta situación que usted conoce directamente de los actores del comercio exterior yo les quiero agradecer mucho su presencia en este foro que enriquece el debate sobre estas materias con un afán siempre de perfección de salir adelante no es el afán aquí hacer un paro directamente sino que esas solas son consecuencias de cuando el diálogo fracasa así que muchas gracias don Iván don Ramón gracias a Tilio por invitarnos y sin duda alguna que estamos para poder colaborar en esta en esta tarea mancomunada que tenemos todos o sea si estamos aquí justamente es para poder ir avanzando y poder ir sensibilizando e ir buscando soluciones que nos permitan el digamos lograr el bien común y lo que y lo que todos anhelamos el comercio exterior chileno de hecho lo que se hizo hoy día o lo que se hizo de este lanzamiento de silos por con sis etc es justamente lo pendiente a agilizar los sistemas bueno yo creo que esas son las maneras de mejorar la logística pero no solamente digo yo hablar sino que hay que accionar y eso es lo que estamos pidiendo queremos hacer la voluntad del ministro de agricultura de la ministra de transporte y del intendente regional porque la verdad que ha abierto puertas y ha reunido a los actores del comercio exterior y a los terminales portales que también hoy día se están portando a la altura de lo que nosotros creemos deben hacer ellos tienen un problema netamente de congestión en los puertos por la concentración de las cargas y también lo entendemos entonces estamos pidiendo hoy día que eso se solucione de una manera distinta tenemos mesas de trabajo y yo siento que esas mesas deben llegar hoy día a un buen puerto y espero que lleguemos bien a puertos porque es lo que necesitamos todos si aquí nadie se va a parar a dispararle a nadie mientras no tengamos todas las herramientas ya lanzadas yo creo para hacer el trabajo que tenemos que hacer muchas gracias Música